que increíble que el cuerpo humano la caja de la madre boludo me levanté me al día el culo la cabeza todo le prometí a la virgencita y tactique no iba a volver a tomar más me cuestionaba más a mí mismo porque pa es que tengo que tomar tanto no puedo para tomar como louis como chiquito un trago y tranqui no el vado tiene que mamarse todo eso pensaba ahora que ya estoy de 10 ya me está agarrando una sella es viernes ya quiero prender el fuego preparar un fernet y y y y y